¿Fue decir esto Rajoy? Cuanto al partido, pues lógicamente iremos poco a poco tomando las decisiones que creamos que son más oportunas. Y volverse todas las miradas a Cospedal, siete años como número dos del partido, varones, dirigentes del PP, ministros, presionan para que deje la Secretaría General. Y esta vez parece que Rajoy está por la labor. Preguntamos a sus compañeros y algunos ya hablan de Cospedal en pasado. Los cambios, si se hacen bien, son siempre buenos. La Secretaría General ha hecho una excelente labor. Ha hecho una buena labor, que es el presidente de este partido el que le corresponde tomar ese tipo de decisiones. Y ninguno pide expresamente que se quede. Preguntamos a la vicepresidenta con la que dicen no tiene buena relación. Yo sé lo que es la labor de un secretario general porque he trabajado bastantes años en el Partido Popular y es una labor difícil, dura e ingrata. No encontrará de mí una sola crítica. Vean la cara del portavoz del PP cuando preguntamos por Cospedal. Hasta que no haya ningún congreso, pues la señora Cospedal va a seguir siendo secretaria general, salvo que ella diga otra cosa. Eso no es exactamente así. Bastaría que a propuesta de Rajoy una junta directiva nacional eligiera nuevo secretario general. Ella de momento desaparecida. Escuchen lo que decía antes de las elecciones. Si gana las elecciones va a ser usted presidenta de Castilla-La Mancha, si las gana y va a dejar de ser secretaria general. Bueno, pues es una de las opciones, desde luego. Cospedal se veía fuera, claro que no contaba con dejar de ser presidenta de Castilla-La Mancha. El perfil que están buscando, joven y muy del partido. ¿A quién le suena? Tenemos un presidente que no le ha temblado la mano en la reconstrucción de su país. Y por lo tanto, pues al presidente le corresponde ahora reconstruir el voto que hemos perdido. Todo apunta a que Rajoy esperará a Julio, claro que hasta dónde llegarán los cambios y cuándo es algo que solo depende de él.